¡Cierra! ¡Vamos a ganar! ¡Sí, José! ¡Buenísimo! Estos momentos siguen frescos en la mente de José Pablo Elizondo y se convierten en motivación para aspirar a mejores competencias. El atleta de Pueblo Nuevo de Cajón conversó con TV Sur Pérez Celedón sobre los Juegos Universitarios Mundiales en China. Un sueño para este joven de 23 años. Es bastante creatificante y llena mucho para seguir. ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! Es como, por decirlo así, es como el sueño máximo. Uno lo sueña, pero no lo dimensiona, por decirlo así. Uno no lo visualiza, por decirlo así. Entonces, a la hora de estar allá es como vivir un sueño, la pura verdad. La alimentación en China fue todo un reto para este generaleño. Los platillos que más consumía, la verdad, porque era como lo que más se me apetecía, eran como los mariscos. Pero comer tanto marisco también tiene sus consecuencias. Ya unos días ya estaba como un poco cansado de comer lo mismo, entonces ya sería como... No quise probar como nada extraño antes de la competencia ni nada. No, no, la verdad no tanto. Ya como comidas típicas como los dumplings, cosas así, hechas de arroz y cosas así. Pero extraño, extraño, como carnes y eso. No, no, la verdad no. José Pablo siente que sus participaciones sirven de motivación para los jóvenes de nuestro cantón. Pero eso es lo bueno, que estamos abriendo puertas para que las nuevas generaciones ya sean de mi familia, sean de los pueblos, sean de Pérez de León. Vean que es posible, es posible con mucho trabajo y mucha disciplina, es posible lograr éxito. Y es que el esfuerzo y la disciplina son parte de los resultados de este atleta. Normalmente me levanto entre 5 y 5 y media de la mañana. Ahora que estoy viviendo en Heredia, los días que tengo que ir al Estadio Nacional, tengo que levantarme un poco más temprano, 4 y media, 4, porque tengo que caminar y agarrar buses para poder trasladarme y entrenar a las 6 de la mañana con mi entrenador. Con grandes metas, José Pablo espera regresar pronto a las vitrinas internacionales.